Tío, again Aquí en México son las 2 y media, wow Tengashi 3 con mods Ya lo he pensado, ya lo he pensado Inclusive también los mods del propio Xenoverse Bueno, ya tenemos el control de nuestro cuerpo Again, chicos Claro que sí Buah, a este va a costar, eh Va a costar matarle Pero Si tengo la super bomba de energía, costará menos Por lo menos estos ataques Impactan y hacen daño, tío Lo que tiene Jinju es que es una jodida Porquería, tío No le he hecho casi nada, tío La super bomba de energía O sea, casi nada Ven aquí Comete esto Se me había olvidado, tío Se me había olvidado que cuando tiras a un tío al suelo Y le lanzas un ataque No le afecta, a no ser que se lo tires de seguido Cosas que no entiendo Igual de este juego, pero bueno, no pasa nada No pasa nada Estamos aquí para estar felices, chicos La felicidad es de la vida Tira pa' ya, hombre Tira, pues Ven aquí, compañero Ahí estamos Ahí estamos No le doy Como muera Me cago en Vale, esa habilidad se la voy a quitar Porque realmente es una bazofia Es que no doy a nadie, tío ¿Dónde vas tú, chaval? ¿Quieres pelea, eh? ¿Quieres pelea? Vale Vale, vale ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? No es bad ¿Quieres pelea? En ese caso Tendrás pelea Tendrás pelea He dicho Tendrás Pelea Joder Y ahora te voy a golpear Contra el aire Ahí está Toma, toma Y toma Ya está Aparcao Cuando desbloqueas con otro personaje Tú también lo tienes para los demás Eh... Sí, estoy en directo Claro Se va Max Un saludito La Yenki Dama Claro Eh... Una vez que la desbloqueas Con... Con tu personaje principal Solo de que desbloquees Con tu personaje principal Lo consigues con el resto de personajes Que... Que tengas O sea, se la puedes equipar Al resto de personajes que tengas Bueno, le acabo de hacer hoy un combo bastante chulo Pero me gustaría darle Con esto Él sí me da ahora, ¿sabes? O sea, yo lo deía antes Con esa mierda de finisher Ni a Peter Y ahora a mí sí que me da Pues es que te digo Que te comas donde estoy al final ¡Ya está! Aparcao Claro que sí Claro que sí, señores ¡Vamos, equipo! ¡Ojo! Ven aquí, no huyas ¡Cerro! Ahí está Ahí está ¡Muérete! Yo creo que lo mato Perfecto Nice, 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 nice ¡Ojo que tiene Vegetta! Madre mía ¡Tenkaichi con mods! ¡Vamos a terminar esto! ¡Chase, ahora! ¡Ahí está! ¡Por favor, hazlo en tiempo! ¡Wow! ¡Mister Vine! ¡Qué tal, compañero! ¡Vamos, bola de manteca! ¡Ahí estará el sapito! ¡Ja, ja! Le viene justo a la mano Está aquí ¡Piu! ¡Sapito! ¡Ya está! ¡Terminado! Así se deshacen De Jinju Porque La rana O el sapo Y él Son lo mismo O sea Su potencia Es la misma Porque vaya tela, tío Vaya tela Custe, me acuérdate Para desbloquear El Big Bang Kamehameha por 100 Tienes que derrotar a Broly En menos de 10 minutos Y cuando reviva Vengan Gotenks y Vegetto Tienes que eliminar a Broly Luego a Vegetto Y después a Gotenks Y te dará la habilidad Vale Me lo apunto Te lo juro que me lo apunto, tío Vale, vamos a ver Cuántos likes llevamos A ver cuántos likes Cuántos likes Cuántos likes 159 Venga, no está mal No está mal No está mal Llegaremos a los 160 likes En este directo Bueno, chicos Vamos a terminar En esta última misión Vale, vamos a hacer esta misión Y cuando la termine Haré, pues Esos 5 minutos De preguntas y respuestas Vale Y nada, pues Supongo que mañana Resumiré el directo Lo tengo que editar Para partirlo en vídeos De 15 minutos Y lo resumiré Así que, bueno Por fin aparecen ante ti Los responsables De cambiar la historia Towa, la hermana de Dabra Y mira, el guerrero más fuerte Sabes que mira, es poderoso Pero te enfrentas a ellos Venga, vamos a darle caña Vamos a terminar La última misión de estas A Namek Primera parte Ahí está Towa El Big Bang no hace daño Ya, pero es por el hecho De conseguirlo, tío Ojalá te lo apuntes A tirar el cañón lechoso A ti No, por favor Vale Vamos a por ellos Ahí está El Super Saiyan Legendario Azuquero Ven aquí Ven aquí, maldito Mira En realidad no son ellos Pero bueno A ver compañero Cuando quieras Dejas de protegerte Cago en tu vida ya Hostia Pesao Claro que sí, hombre No me he subido los puntos De atributos Pero bueno Da igual Oye, pero este tío Va a estar así todo el combate O... O qué cojones, loco Pero bueno, tío Pero bueno Menos mal Por fin Toma, toma, toma Me da de que me va a costar Ganar a este tío, eh Me da Me da la ligera Sensación De que tenemos un combate largo Aquí, eh, familia Me da la ligera sensación Hostia, me la he esquivado What the fuck Tira para allá Vamos para allá Vamos para allá Y esta sí que no te la esquivas Pues nada Voy a hacerle un destello Final... Final flash Ah, pues sí que tenía yo La habilidad evasoria Esta rara Toma Habilidad evasiva No evasoria Eso no existe tampoco Señor Custercio de cerveza Pero bueno Hoy es el día de inventarse Las palabras Madre mía Así que no importa No pasa nada por inventarse Las palabras hoy, familia Ven aquí Toma En tu cara, chaval Uf Me va a costar mucho este combate Ay, Dios mío Ay, Dios mío Madre mía Menos mal que me he defendido Y menos mal que tenía resistencia Porque vaya Vaya la que me ha liado en un momento Loco Ya está, loco O sea, no intentes No intentes No intentes Porque Claro que sí Yo y mis Y mis combos Mis combos a los épicos Eh, salúdenme en el vídeo Por favor Pues un saludo Seba Seba Max Aunque creo que te había saludado antes Pero bueno Da igual Regalo abrazos y saludos No me cuesta nada saludaros, chicos Me va a matar Como no me tire la poción Que ya me la he tirado Espérate No huyas Madre mía Para matar a este hombre Loco Yo no me acuerdo Por primera vez Cuando hice este combate Y lo subí al canal Cuanto duraba el vídeo Porque O sea, tiene pinta de No sé Luego lo revisaré Lo revisaré A ver cuánto tardé En matar a este tipo Con Custercio Pero os quiero recordar Que también Vale Es que es hasta la mitad de la vida Quería recordar Que era bastante largo El combate O sea Vale Rango A No está mal Subimos de nivel Más puntitos Vale, perfecto Vale, pues Eh No me preocupo, chaval Un patrullero del tiempo, chaval Claro, tío Yo soy el azúcar legendario del tiempo Tranquilo, chicos Ahora contesto vuestros comentarios No importa Llegamos por ahora Mira No te preocupes, ¿verdad? No son nada ahora No puedo extraer Mucha energía Pero no puedo extraer O sea No puedo extraer Life Entonces vamos a la siguiente era Ademas Mira, pues Podemos irnos a la siguiente era Eh, desgraciados Y se asusta ¿Qué ha pasado? Vale, vale Vale, ya Ya vuelvo, ya vuelvo Madre mía, señores Mira el pájaro ahí con toda la barba legendaria La papada barbera Exacto Iba a decir exactly y exacto Y a la vez, y he dicho exacto Es partidista Ajá Ajá La hermana pequeña de Tabra Es que eso se me había olvidado Que Towa es la hermana pequeña de Demigra O sea, de Dabra, tío ¿Y es? Pues que se rompe Y lo que hay adentro se libera No me importa, tío O sea, son personas horribles Vale Hablaré contigo ya dentro de unos cuantos meses, compañero Vale, pues lo dejamos por aquí Nos quedamos a las puertas de la saga Freezer Fijaos todo lo que nos queda O sea, uff Queda un montón Así que hay juegos para rato Hay juegos para rato para rejugarlo 800 millones de veces Así que bueno Lo dejamos preparado para empezar la saga Freezer Y en cuanto al juego Patroller se llama Pobrecito Patroller Lo dejamos por aquí Al señor Tendría que tener a Carton para ponerlo Pero no lo tengo Pero bueno, en fin Ya lo tendremos en diciembre Cuando llegue a los directos y los streamings De forma seria Así que nada